Una llamada y la vida te cambia en un segundo. En ese mismo segundo. Una llamada de madrugada. Una llamada de madrugada nunca es para nada bueno. Escucho el tono de llamada. Tipo de tono, arpa. Te he dejado el puñetero teléfono. Otro tono. Un accidente. Alguien ha sufrido un accidente. Un tono más. El teléfono está en la cocina, ¿sí? Dígame. Buenas noches. ¿Es usted? Sí, soy yo. La cabeza me da vueltas. Tengo ganas de vomitar. Tú. Suéltame, zorra. Rapidito. Vamos. Zorra. 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 Repítelo. Venga, que yo te oiga. Llámame zorra otra vez. Esta ha sido una hostia preventiva. A partir de ahora habla solo cuando se te pregunte. En la puerta de la nevera, tres imanes. Doce fotos. Una mancha en la pared. Es usted la madre de... Sí, soy yo. ¿Qué ha pasado? Te voy a mandar tan rápido a la cama que te va a flotar la cabeza. ¿Eso te decía tu madre? Sí. Y sí notaba, ¿eh? Cómo me flotaba. ¿Y tú qué hacías? Me arme. ¿Qué edad tenías cuando te orinabas? No me acuerdo. ¿Eras un niño mayor? Era un niño. ¿Se molestaba tu madre contigo por eso? No. Le gustaba. ¿Le gustaba? ¿Y te orinaras? Sí. Es usted la madre de... Sí, soy yo. ¿Qué ha pasado? En el fregadero, dos platos. Dos tenedores. Una cuchara. Dos vasos. La mancha en la pared. ¿Ha sufrido un accidente? No. Su hija está en el hospital de... ¿Qué ha pasado? Gracias por ver el video.